Yandel confirma grandes colaboración junto a Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Daddy Yankee. ¿Con quién más te gustaría que colabore? Dejanos aquí abajo en los comentarios. ¿La colaboración, algo? ¿Algún adelanto? Estoy comunicándome también con Maluma para este nuevo disco. ¿Quién más? Estoy montando una canción para Daddy Yankee.